¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí estoy ya con el tercer vídeo de la saga Fast and Furious, en esta ocasión de Fast and the Furious, Tokyo Drift, o Tokyo Drive, como le queráis llamar. Como ya os he comentado en alguna ocasión, las tres primeras películas no son de mis favoritas, la verdad, de toda esta saga de hasta ahora, cuando se estrene la décima, 11 películas con el spin-off. Pero bueno, como soy completista, pues hago los vídeos. A partir de la cuarta es cuando me empezaron a gustar a mí todas las películas de la saga, porque ya se convirtió en la locura máxima. En fin, esta película llegó en el año 2006, tres años después de la segunda entrega Too Fast, Too Furious, que por cierto, os dejo aquí enlace, tenéis vídeo en el canal, y justo cinco años después de The Fast and the Furious, la primera entrega que llegó en el 2001, y también tenéis vídeo en el canal. Y básicamente, en esta historia lo que ocurrió es que ninguno de los personajes principales, ni Dominic Toretto en la primera y Brian O'Connor en la primera y en la segunda, participaron en esta película. Aparte, se trasladó toda la acción de la película de la ciudad de Los Ángeles a la ciudad de Tokyo, en Japón, supuestamente, porque luego os explicaré dónde rodaron de verdad y todo el rollo, porque en Japón rodaron prácticamente diez minutos, por decirlo de alguna manera. Pero como me gusta explicar muchas cositas de dónde sale el tema de las carreras, como hice en el primer vídeo, en el segundo, pues no tuve nada que explicar. En este tercero también os voy a explicar un poquito qué es esto del drift o drifting, como le quieran llamar. Básicamente, el derrapaje. Así que bueno, si me queréis acompañar en este vídeo, ya sabéis, proyectos, curiosidades, un vídeo pequeñito sobre los coches, los personajes que los conducen, las marcas y los modelos, y todas esas cositas que os gusta ver en estos vídeos del refugio de Gus. Así que, suscribiros y dar like y comentar y todas esas cosas. ¡Arrancamos motores! Bueno, ¿qué es esto del drift o drifting, como os iba comentando? ¿De dónde sale? Pues básicamente es una técnica de derrapaje que se utiliza para hacer como una especie de acrobacias con los vehículos, que es ir de lado todo lo que puedas con el coche. Pero esto no empezaría de la noche a la mañana, o de la mañana a la noche, como le quieres llamar, sino que tiene un origen precisamente en Japón. Esto empezaría en la década de los años 70 y empezaron a realizarlo corredores que les gustaba bajar por las carreteras de montaña, que normalmente tienen muchísimas curvas, derrapando. Y entonces así evitaban dos cosas. Primero, salirse de la carretera haciendo el loco, aunque esto era hacer un poco el loco. Y segundo, que no hubiera adelantamientos en esas carreteras serpenteadas, que siempre podías acabar cayendo por el precipicio. El piloto que popularizó todo este tema de bajar derrapando por las carreteras de montaña fue un piloto que ya era de carreras profesional, conocido con el nombre de Keichi Shuchiya. Espero decirlo bien, para algún japonés no me echéis bronca. Su técnica se le dio el nombre de Touki, que básicamente significa derrapar en carreteras de montaña, y empezó ya a hacerse popular y la gente pues, como no, si una cosa te gusta, pues coges y la copias y empezó a hacerse muy popular, como se iba comentando con el público, y empezaron pues todo el mundo a derrapar a lo loco. Así que esta disciplina, por llamarlo de una manera en un principio ilegal, finalmente se hizo una disciplina profesional y en el año 1988 ya fue el primer campeonato de drifting de la historia. Evidentemente, todo esto, como no, lo copiarían en Estados Unidos y ya lo hicieron, vamos, campeonato total, totalmente legal, una super competición, hay campeones de drifting, y todo el rollo que empezaría todo esto pues allá a finales de los años 90. Curiosamente aquí se dedican a entrenar pilotos especialmente para que hagan estos derrapes, y aparte hay unas pruebas bastante complicadas, con siete categorías diferentes, porque aquí hay categorías de todo, hay categorías de cómo el coche va derrapando, desde qué punto hasta qué punto llegas derrapando, cuántas ruedas gastas, qué bonito te ha quedado el derrape, bueno, una locura, si os metéis en Google, buscáis drifting, y ya veis la cantidad de cosas que se valoran para puntuar a los diferentes corredores. La mayoría de coches que hacen drift normalmente son de tracción trasera, lo único que también se han utilizado de vez en cuando algunos de tracción delantera, incluso tracción a las cuatro ruedas, que eso debe ser complicado de la marinera, porque es un juego de embrague, acelerador, freno de mano, y yo sinceramente, si lo hago, seguro que vuelco mi coche. Hay algunos vehículos que evidentemente se prestan más que otros para hacer este tipo de maniobras, por ejemplo, algunos de ellos los podemos ver en la película, que son coches prácticamente de los que llevan los protagonistas, como el Mitsubishi Lancer Evolution, el Mazda RX-7, el Nissan 350Z, el Toyota Supra M4K, el Nissan Skyline R32 y el Nissan Skyline R34. Estos vehículos son los más utilizados para hacer todo el tema este de derrapaje. Actualmente, el campeonato de drift más conocido del mundo está en Estados Unidos, y eso que empezó en Japón, conocido como la fórmula drift, que empezó en el año 2004. Después, por todo el mundo hay diferentes categorías o diferentes campeonatos, por ejemplo, está el D1 GP de Japón, el D1 NZ de Nueva Zelanda, En Europa también tenemos campeonatos de estos, tenemos el Drift All Stars, tenemos también el King of Europe, y después también está el BDC, que pertenece al Reino Unido. En España también hay un campeonato que se llama el Open Slalom Drift, y después también en Portugal está el Drift Champion Portugal o Campeonato de Portugal. Desde el año 2015 existe también un campeonato en Argentina, el Drift GP, y también hay uno en Chile que curiosamente se llama el Día de la Atracción Trasera. Como podéis comprobar, todo el mundo derrapa alrededor del mundo. Bueno, como os iba comentando, esta es la primera entrega de la saga, escrita por el guionista Chris Morgan, que escribiría otras cuatro películas más. Y también es la primera de la saga dirigida por Justin Lin, que también dirigiría otras tres películas más. Porque la décima empezó a dirigirla, pero por diferencias creativas, que se suele decir, Vin Diesel le dijo que mejor se buscara otro proyecto. Además es la única película de la franquicia que no tiene conexión con las otras dos anteriores. Porque después cuando veamos la segunda trilogía, que es la 4, la 5, la 6, y la tercera trilogía, que son la 7, la 8 y la 9, éstas sí que están conectadas entre ellas. Pero ésta no está conectada con los sucesos anteriores. Hay un breve cameo en un momento de un personaje, por si no lo habéis visto lo diré un poquito más adelante, y después nos presentan al personaje de Han, que después sí que saldrá en otras películas. Lo que pasa es que, bueno, como cronológicamente han hecho un poco lo que querían, pues básicamente esta película es como si fuera entre las 6 y las 7. Más que nada por la escena del final, con lo que pasa con Han. Pero bueno, ya todo eso, ya os explicaré en su momento cómo están ordenadas cronológicamente. Curiosamente, en un primer borrador que hizo Chris Morgan, el protagonista iba a ser Vin Diesel, en su papel de Dominic Toretto, y iba a ser él, en vez del personaje de Shin, el que iba a viajar a Tokio para desarrollar una técnica de drift, de derrapaje y todo el tema, y aparte intentar resolver un crimen, un asesinato que había en la ciudad. O sea, que aparte de conductor, también detective. Pero bueno, esto quedó en nada, como ya habéis visto, si habéis visto la película, está claro. Y en el año 2005, Neil H. Morris le dio luz verde al proyecto The Fast and Furious 3, vamos a llamarla, y curiosamente, quiso contratar a Justin Lin después de haberlo visto en una película que le encantó como la había dirigido, que no es otra que Better Look Tomorrow. En cuanto vio aquella película, dijo que tenía que trabajar con él y que le tenía que dar algún proyecto. Y justamente fue esta tercera parte de Fast and Furious. Básicamente, Justin Lin estaba encantado porque le gustaban las otras dos películas de la saga, pero no tenía ni idea de lo que era el drift ni nada de esto. Entonces, estuvo investigando, estuvo documentándose y, sobre todo, lo que le gustó es darle un enfoque nuevo a la saga, nuevos personajes, nueva ubicación y todas esas cosas, porque es la primera película que sale de la ciudad de Los Ángeles. Después las otras ya viajarían por todo el mundo, pero esta era la primera que se desarrollaba en Tokio. En principio, porque luego os explicaré realmente dónde está rodada el 90% de la película. Bueno, acabaron el rodaje y todo el tema y se hicieron unas proyecciones de prueba y, básicamente, Universal decía que faltaba el cameo de algún personaje de peso para que la gente le atrajera un poquito, meterlo en el trailer y cositas así. Y ahí fue cuando apareció Vin Diesel en los minutos finales haciendo una carrera contra el personaje de Sin en plan colegueo, como Dominic Toretto. Y, básicamente, este cameo lo hizo sin cobrar un dólar porque Vin Diesel lo que le pidió a Universal fue que le cediera los derechos de la saga de las crónicas de Ridi y, aparte, del personaje del propio Ridi para él, después, ir desarrollando diferentes proyectos. Que, de hecho, ahora está metido también en una nueva entrega de las crónicas de Ridi que llegará próximamente. Bueno, la idea inicial era rodar en Tokio todo lo que pudieran pero resulta que en esta ciudad no dan permisos de rodaje a nadie. Entonces, ¿cómo se lo montaron? Pues, básicamente, lo que hicieron fue cámara al hombro y los actores, andando entre la gente real en un día normal y corriente en Tokio, pues, iban grabando las escenas con los coches y tal como iban pudiendo y de la manera que le salía lo que ellos decían un rodaje en plan a lo guerrillero. Sobre todo donde querían rodar es en ese cruce que hemos visto mil veces en películas y en series y en documentales que se llama Shikuya que es uno de las partes centrales de Tokio y hay cuatro vasos de cebra diferentes y ahí se cruza la gente pero, vamos, pero una alucinada. Curiosamente, como la policía ya sabéis que los japoneses son muy corteses y tal cuando la policía les decía oiga, tienen ustedes que dejar de rodar. Tardaban unos 10-15 minutos en aparecer y finalmente pues les decían que quitaran todo y tal. Pero lo que no sabía Justin Lin era que Universal había contratado a una persona para que cuando la policía llegara dijera que él era el director y entonces lo cogían y se lo llevaban a prisión y era para que Justin Lin pues siguiera rodando la película y no les costara un dineral parar un día de rodaje. Una cosa que yo alucino. Bueno, como consultores de la película se contrataron algunos especialistas en el tema del drifting como uno de los creadores y campeón que es el corredor además de carreras normales vamos a decir que no es otro que Keiichi Tsuchiya. Después también tenemos a otros tres campeones que hicieron además de doble de algunos de los personajes principales. Por ejemplo, Riz Millen que hizo de doble de Sin. Después tenemos a Samuel Ubinet que hizo de doble de Han y finalmente a Tanner Frost que hizo de doble de Deka. Y bueno, y ahora como suelo hacer en estos vídeos siempre que encuentro el material pues os voy a comentar algunas localizaciones donde se rodó la película para que veáis que el 90% se hizo en la ciudad de Los Ángeles y alrededores. Cuando estuvieron en Tokio el poco tiempo que tuvieron para rodar y tal, pues grabaron calles y todo el rollo que eso después lo utilizarían para integrarlo en algunas escenas digitalmente y que pareciera que realmente estaban allí. Se quedaron con todo el tema de las luces y tal y después hicieron una recreación para las persecuciones de coches en un aparcamiento que estaba a las afueras de la ciudad en Burbank. La escuela donde en principio va Sin a estudiar donde lo vemos cuando arranca la película supuestamente es Oro Valley High School que está situada en Arizona pero realmente es Juan Rodríguez Cabrillo High School que está en Santa Fe Avenue Long Beach al sur de Los Ángeles. Cuando Sin es retado por Clay para correr y todo el rollo que se meten en una zona que está en construcción una zona residencial esta zona residencial es Sangrila situada en Victorville al noreste de Los Ángeles. Una de las localizaciones también reales de la película en Japón es el barrio donde vive el padre de Sin cuando él llega allí que está situado en el distrito de Azabu-Yuban en el área de Minato en Tokio. Otro lugar emblemático japoneses por ejemplo es la azotea desde donde ven el campo de fútbol este que está también en una azotea de un edificio japonés. También tenemos la zona de Takeshita-Dori que es una zona de moda de tiendas donde van todos los adolescentes y jóvenes japoneses a buscar la ropa de las diferentes tribus y gente que ya sabéis cómo van algunos vestidos en plan anime otros van vestidos como si fueran este en punk del siglo XIX todo lo compran en esta zona que es donde están todas las tiendas de moda. También rodaron en Kamukichu barrio rojo de Shinjuku que es una zona donde hay hoteles y sitios para hacer intercambios eróticos festivos por decirlo de alguna manera como el barrio rojo de Asterdome. Lo mismo. El garaje con la rampa en espiral donde hace la primera carrera sin contradeca y destroza el coche este no estaba situado en Japón este era el centro comercial Halthor Plaza Mall al sur de Los Ángeles y las vistas nocturnas que vemos de la ciudad de Tokio son una de las que están integradas digitalmente en la película. Curiosamente este centro comercial que está abandonado desde hace muchos años también se ha utilizado por ejemplo para la película Minority Report de Steven Spielberg. Después el garaje taller donde vive Han no está tampoco en Japón este está en una zona industrial en Santa Fe Avenue en el centro de Los Ángeles. Curiosamente esa zona ya no existe porque en el año 2016 pues tiraron todo y remodelaron hicieron vivienda y otras cosas nuevas. El muelle donde Shin se dedica a practicar el derrape con supervisión de Han y todo el tema está situado en Southside Avenue cerca del memorial del pueblo pesquero japonés en Terminal Island. Hay un momento en la película en que Han le enseña a Shin por qué se dedica a hacer derrapes y todo el tema y no es por otra cosa más que nada para ligar que vemos una cena que hay una chica que está parada allí en una intersección de calles en Tokio y tal y él se pone a dar vueltas en plan como estoy ligando contigo y la chica finalmente le acaba dándole un papelito el número de teléfono. Pues en realidad esta intersección es Wiltshire Boulevard que está entre Grand Avenue y Flower Street en el centro de Los Ángeles también. Después la carrera final entre Shin y Deká no se rodó en ninguna carretera de montañas en Japón sino en el sur de California concretamente en la San Gabriel Canyon Road que está al este de Los Ángeles. Si os fijáis la presa de San Gabriel que es un punto neurálgico y por el que se hizo precisamente esta carretera la podemos ver en el fondo que es el punto de partida de la misma carrera. Como curiosidad comentaros que para seguir las persecuciones y las carreras de los vehículos y los derrapes y tal iban con un car que estaba montado especialmente con unas cámaras que iba siguiéndolo y con ese vehículo chiquitito podía ir grabando los derrapes y las diferentes escenas que tenemos algunos planos la verdad que bastante guapos en la película. Y como es habitual en las películas de esta saga las escenas de riesgo las hicieron los dobles que antes os he comentado de conducción y ellos pues de nuevo con los vehículos o una parte del vehículo en una plataforma con pantalla verde pues cogían y rodaban como si estuvieran conduciendo derrapando y tal. Bueno, en primer lugar tenemos a Lucas Black como sin un chaval un poco conflictivo que tiene problemas con la ley en Estados Unidos y finalmente lo meten en un correccional o se va a Japón fuera de los Estados Unidos de este rado a vivir con su padre y entonces toma esta decisión allí conocerá al personaje de Twinkie conocerá a Han y se meterá en todo el tema este del derrapaje o drift como la queráis llamar. Lucas ha aparecido por ejemplo en series como en CIS por deciros alguna en Expediente X y en películas como Jarhat o Legión después tenemos a Natalie Kelly como Nella en un principio novia de DK pero que después acaba siendo novia de Sim por una serie de circunstancias y básicamente esta muchacha debutó con esta película y después la hemos podido ver en un papel relevante en la serie de Vampires Diaries las crónicas vampíricas o los diarios de vampiros o tal muy famosa después tenemos a Bow Wow que es el personaje de Twinkie que luego os diré realmente como se llama que es el primer amigo que hace en Japón Shin que conoce la escuela y tal y es el que le mete en el mundo del derrapaje y todo el tema que realmente se llama San Gregory Moss y es cantante compositor rapero y actor ya sabéis que en estas películas de la saga de Fast and Furious siempre tiene que haber algún rapero algún cantante de hip hop formando parte del elenco ha participado en películas o en series como Betty la Fea la versión estadounidense Scary Movie 5 o en la serie muy conocida de Smallville las aventuras aquellas de Superman Adolescente pues tenemos al actor Sun Kang como Han que se hace amigo de Shin le enseña a derrapar le enseña todas las técnicas y aparte es un socio comercial que la cosa está a reguleras entre él y Deca ha aparecido en películas o en series como CSI la serie de Obi-Wan Kenobi Batman vs Superman y una bala en la cabeza que hace de compañero de Sylvester Stallone que me parece que si no me equivoco en aquella película tenía algún tipo de problema con el villano que era Jason Momoa película dirigida por Walter Hill si no me equivoco creo que sí después tenemos a Brian T como Takeshi reconocido como Deca Drive King el rey de los derrapes o conocido también como Takeshi como le quieras llamar este sí que es un actor japonés y es conocido por la serie Chicago Met donde hace el papel del doctor Ethan Choi y ha aparecido también en películas muy famosas como por ejemplo The Wolverine Mortal Kombat Legacy Jurassic World y en un montón de películas más este tiene ya una buena carrera y eso que joven después tenemos a Leonardo Nam como Morimoto mano derecha de Takeshi que también le mete bastante caña al personaje de Sin y curiosamente este actor es argentino con ascendencia coreana y nacionalizado australiano ahí lo lleva después tenemos al famosísimo conocidísimo Sonichiba como Kamata tío de Takeshi de Ka y aparte jefe de una banda o grupo de Yakuza Sonichiba que lamentablemente ya nos dejó fue uno de los primeros actores japoneses en tener fama mundial como intérprete de películas de artes marciales de hecho lo vimos en una de sus últimas películas que fue Kill Bill 2 como el personaje de Hattori Hanzo que es el que hace las espadas y todo el tema al personaje de Uma Thurman después tenemos a Jason Torbin y Keiko Kitagawa como los dos amigos que tiene Twinkie que le ayuda a tunear coches también son amigos de Han y también están por ahí metidos en un poquito de líos que son él y Reiko después el actor Brian Goodman como el teniente Boswell que es el padre de Shin que vive en Japón y Linda Boyd como la madre de Shin que también está viviendo con él en los Estados Unidos pero finalmente es la que le dice que te voy a enviar a Japón con tu padre porque si no aquí vas a acabar en la cárcel o muerto en alguna carrera y ahora como suelo hacer en estos vídeos os voy a dejar unos minutillos con algunos coches y personajes que los conducen en la película y después os explicaré algunas curiosidades de los propios vehículos y de rodajes de escenas y tal en la película ¡Scratch! 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 Toshi Hayama, un experto conocido del tema de los coches y tal, fue contratado como supervisor y como controlador de las cositas correctas a la hora de representar los automóviles que van haciendo el tema del drift y todo el rollo. También el tener cuidado con el óxido nitroso, a ver que no se lo pusieran en marcha en una curva o en un derrape, que lo utilizaran solo en rectas. Hizo como un poco de seguridad, para decirlo de alguna manera. Hayama comentaría una anécdota, sin decir nombres, que algunos de los actores principales un día se llevaron un coche prestado para hacer una sesión de entreno un poquito a su rollo con un coche de derrapes y tal, y ese coche nunca más fue visto ni en el set ni apareció. O sea que seguramente que lo reventaron y lo dejaron por ahí tirado. Uno de los pescadores del puerto, que está hablando con otro pescador que se ve como se están drenando sin y todo el tema, es uno de los que hace de asesor de la película y además campeón y uno de los creadores del tema del drift, que no es otro que Keiichi Tsuchiya. También sale otro de los campeones, Rick Millen, hablando con una pareja de japoneses cuando hay un cambio entre Estados Unidos y Japón. Está ahí haciendo una especie de conversación y cositas así. Se utilizaron más de 100 coches y 2.000 neumáticos fueron reventados durante la filmación de la película. 2.000 neumáticos. Y ahora las escenas eliminadas. Esta es una de las películas que yo haya visto con más escenas eliminadas que tiene exactamente 11. 11 escenas eliminadas que aproximadamente son unos 9-11 minutos, porque hay escenas que duran 30 segundos, pero hay escenas que duran 2 minutos y medio. 11 escenas. Así que me voy a poner en marcha para explicaros todas y cada una de ellas. Muy resumido. En la primera, pues vemos a Shin llegando a Tokio y para desplazarse del aeropuerto a casa de su padre, coge un taxi y como no lleva suficiente dinero, el taxista se queda como un pago su guitarra, porque parece que Shin tocaba la guitarra o por lo menos lo parecía. Lleva una guitarra colgada y vemos que el taxi arranca y la guitarra se queda dentro y él se queda sin dinero y sin guitarra. En la segunda escena es cuando lo vemos que va en el metro buscando el instituto donde tiene que ir a estudiar y tiene un primer encontronazo, que después ya veremos que no será el único, con el personaje de Morimoto. En la tercera escena tenemos a Shin que habla con Twinkie para que le explique por qué tiene su coche transformado como si fuera el increíble Hull. Y Twinkie le explica que él es como Bruce Banner, que es una persona amable, una persona cordial, pero que dentro cuando se cabrea tiene un Hull que puede salir en cualquier momento. Ya veis, Twinkie que es un pequeñajo y no tiene ni media hostia. En la cuarta escena tenemos a Twinkie de nuevo de protagonista que simula un cabreo con unos operarios que están en una gasolinera repostando gasolina y tal en Tokio. Y mientras la está liando, sus amigos Reiko y Er aprovechan para robar unos neumáticos que después le llevará a DK. En la quinta escena eliminada vemos a Han con Shin paseando por las calles de Tokio con el coche por la noche y vemos que Shin está ahí haciéndole ojitos a un grupo de chicas japonesas y Han le dice que tenga cuidado porque esas chicas pertenecen a la Yakuza y que se puede meter en un lío y que de la noche a la mañana desaparece. En la sexta escena podemos ver a Shin y Twinkie en casa de Han, pues un poquito de fiesta, un trocito de escena eliminada o ampliada que podría ser. En otra vemos a Shin y Dekka que están hablando un poquito sobre Nela y Dekka le explica Nela lo que significa para él y todas esas cosas. Esta es la séptima escena eliminada. En la octava escena eliminada tenemos a Twinkie que le intenta hacer una broma con Wasabi o lo que pica eso a Shin y este que está acostumbrado a comer jalapeños se lo come rápidamente y Twinkie pierde 4000 yenes que se ha apostado. En la novena escena Twinkie hace drift con el Volkswagen de Reiko y llevan atado a él en el techo y finalmente lo estrellan en una pared dentro del centro comercial este que os he comentado antes. En la décima escena eliminada vemos un poquito del cumpleaños de Han que lo está celebrando y aparte hay otra escena dentro de la misma en la que Nela va a visitar a Shin en el taller y tienen ahí una pequeña conversación. Y la onceava y última escena eliminada o ampliada es cuando Shin ha ganado ya la carrera final de las montañas y tal que Kamata, el tío de DK, jefe de la Yakuza, pues viene a hablar con él y bueno, hay un poquito de escena un poquito más ampliada más que hablar en miradas a aquella amenazante, te perdona la vida, no te la perdono y finalmente como vemos en la película, Kamata pues se va. Y básicamente pues esto es lo que os tenía que explicar de esta tercera parte que forma lo que vendría siendo el final de la primera trilogía de la saga de Fast and the Furious. Después a partir de la cuarta, que habría una serie de movimientos, la cuarta, la quinta y la sexta formarán la segunda trilogía de películas que se llamará Fast and Furious. Así que bueno, si os gusta esta película, si es de las que menos os gusta, a mí la que menos me gusta de toda la saga y de las tres primeras, o sea, por partida doble. Comentarios, dad like, suscribiros, compartir, si queréis donar alguna cosita, 50 céntimos, 1.000 euros el corazoncito que lo tenéis abajo, de supergracias. Y nos vemos próximamente por aquí con el canal, ya sabéis que tenéis shows, estoy viendo algunos primeros episodios de algunas series para hacer primeras impresiones como por ejemplo Front, como por ejemplo La Guerra de los Eternos, magnífica serie de animación que está en HBO Max y alguna cosita más que ya iréis viendo los vídeos en el canal. Así que bueno, nos vemos próximamente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!